Vamos a la Biloxi, ahí está Andrea Orbe, pues los moradores solicitan arreglo de uno de los semáforos y yo aseguro que es difícil transitar en ese sector como está en este momento. Así que Andrea, buenos días, adelante. Robert, amigos televidentes, de excelente inicio de semana para todos. Así es, nosotros ya nos encontramos con los moradores del sur de la capital, específicamente en el sector de la Biloxi, para escuchar su solicitud. Ellos, ustedes van a poder ver en imágenes, están preocupados por la falta de un semáforo en esta que es una de las avenidas principales de la capital, la Mariscal Sucre. Les voy a explicar un poco de qué trata el problema y luego voy a conversar con los vecinos. Aquí donde está enfocando en este momento nuestro compañero, había hace mucho tiempo un semáforo, sin embargo, debido a un accidente se lo retiró y ya no lo hay y es por eso que han habido muchísimos problemas. Yo ya ahora voy a conversar con ellos para que nos cuenten. Vecino, por favor, ayúdeme con su nombre y apellido. Vemos que hay un semáforo en la parte central, pero entiendo los conductores no lo alcanzan a ver. Sí, buenos días con todos los televidentes. Les quería comentar, hace dos años hubo un accidente en esta parte y no volvieron a reponer el semáforo. Los vehículos que vienen por la parte central no alcanzan a ver o no tienen visibilidad porque separan los corredores de ahí y no respetan el semáforo. Hay personas que ya conocemos el semáforo y sabemos parar, pero ha habido muchos niños, adolescentes que vienen de las escuelas y colegios y han tenido este inconveniente al momento de cruzar. Lo que sí pedimos a las autoridades es que se ponga un semáforo e inclusive una foto, un fotoradar o fotomultas porque aquí esto se convierte en una pista de carreras por parte de los buses. Hay mucho exceso de velocidad. Voy a conversar con más vecinas de aquí, de este sector. Ayúdenme por favor con su nombre y apellido. Me comentaban que hace poco ya murió alguien aquí en un accidente de tránsito. Sí, buenos días. Mi nombre es María Gustar Arcos. Ya tuvimos un accidente en sí ya por la falta de semáforo. Como ustedes pueden ver, el semáforo de la mitad no abastece a lo que es el carril derecho porque o piensan que solo es para el carril buses o por debido al bus mismo no hay visibilidad. Entonces aquí los carros se pasan, nos respetan y claro, uno que es adulto tiene problemas. Imagínense los niños que pasan. Esta es una avenida principal, el acceso al barrio de la Viloxi, las terrazas de Pichincha es muy transitada y la velocidad también es excesiva. Entonces exigimos a las autoridades pertinentes el semáforo, tanto aquí, igual el semáforo peatonal, como pueden ver allá está arrancado. Entonces por favor exigimos eso con urgencia. Perfecto, muchísimas gracias señora María Gustar. Ahora vemos que paran vecina los conductores de aquí en este sector, pero entiendo que cuando hay horas pico, la verdad es que no se puede ver el semáforo que está en el parterre central. Sí, buenos días televidentes. Es la realidad. Hay un semáforo aquí en la mitad de la parada del corredor y la gente o los vehículos piensan que ese semáforo es solo para los buses del corredor. Entonces los que vienen del sur al norte, los buses automóviles se pasan y hay mucho peligro porque la circulación de una vía a otra es abundante. Hay mucho peatón. Perfecto, muchísimas gracias mi señora. Ustedes pueden realmente ver, como decía, esta es una avenida principal, Amariscal Sucre, de toda la capital y es imposible que no se haya repuesto este semáforo que nos cuentan los vecinos hace dos años. Se lo quitó debido a un accidente de tránsito. Con esta información y con este llamado de atención a las autoridades, yo me despido, Robert, ustedes siguen con más en Estudios. Buenos días. Gracias, Don Reita. Aquí el problema y el detalle está en ese, ¿no? Tratar de arreglar, reponer lo que les quitaron para que tengan una movilidad mucho más tranquila. Así que apelamos igualmente, lo que dice Andrea Orbe y lo que dicen los vecinos, que por favor les den mayor tranquilidad a los vecinos de la Biloxi, sobre todo instalando semáforo, instalando la tranquilidad para los peatones.